ACM, al compás del mundo. A un monto que supera los 40 millones de pesos fue dado el primer Picasso para la construcción de un moderno edificio que albergará las oficinas de la cooperativa Codcredi, una entidad que lleva cuatro años ofreciendo servicios financieros en la provincia de Espaillat y la región del Cibao. Tras hablar para los presentes, el presidente de la institución, Antonio Alfredo Comprés, reveló que se trata de un edificio de tres niveles que contará con parqueo, ascensor y más de 10 oficinas distribuidas en la edificación. Y tendremos una sólida y moderna construcción en dos niveles, la cual tendrá más de 600 metros cuadrados con proyección a tres plantas y que contará con un moderno ascensor con vista panorámica, más un amplio parqueo para vehículos y motores con alta seguridad y vigilancia, lo que le permitirá a nuestros visitantes y clientes sentirse ahora, por estas y muchas otras razones, más tranquilos que antes, en todos los sentidos, haciendo negocios con nosotros. De su lado, el tesorero de la entidad, Dr. Gregorio Guzmán, dijo que la edificación será moderna y funcional, con todos los estándares requeridos, con una construcción vanguardista. Estamos operando en un localcito alquilado de apenas 100 metros cuadrados. Ahora tenemos una ambiciosa proyección de trabajar en 650 metros con un solar de casi 1.500 metros. Allá no tenemos parqueo, nos peleamos los parqueos de los vecinos, aquí vamos a tener cerca de 25 parqueos de los vecinos. Y entonces estamos en un entorno totalmente diferente. Es importante que entendamos que sin el apoyo del pueblo, basado en la confianza que se tiene con Crédit, no hay progreso. Hay mucha competencia, pero nosotros con Crédit no vinimos a desmeritar ni a luchar negativamente contra las demás instituciones bancarias, sino más bien a sumarnos para que a la larga el principal beneficiado sea el pueblo. ACM, al compás del mundo.